Las vacaciones de David Muñoz y Cristina Pedroche en Japón están siendo de lo más comentadas. La pareja ha decidido perderse en uno de los lugares que más le podrían gustar al chef, que no ha dejado de coger ideas y de captar conceptos novedosos para sus nuevos platos. La presentadora, como no podía ser de otra manera, ha mostrado su lado más sensual en las redes sociales, despertando numerosos comentarios. Pero David Muñoz no se ha quedado atrás. Además, el chef tres estrellas Michelin ha compartido un plato de lo más peculiar con sus seguidores. Una ensalada muy particular en la que podemos ver que el aliño son nada más y nada menos que hormigas vivas. De todos es sabido que David es excéntrico, innovador y nada convencional a la hora de comer y de plasmar sus ideas en un plato. Por ello está disfrutando al máximo de esta experiencia en la que estamos seguros. Veremos muchos toques de la cocina Japón en sus nuevos menús de diverso y estricho. ¡Te atreves!